Un grupo de jóvenes doradenses comprometidos con la cultura del municipio vienen desarrollando una serie de actividades en la localidad. Veamos en el siguiente informe de qué se trata y cómo pueden los jóvenes participar en este grupo. La organización de Jóvenes Vamos, que tiene como lema crear bases para una mejor sociedad, busca a través de la cultura generar impacto en la comunidad doradense con diferentes actividades y proyectos. Como demostrar que queremos una ciudad diferente, una ciudad mucho mejor. Entonces que vamos, surgió como ese grupo que quiere formar las bases para una mejor sociedad. Queremos hacer parte de proyectos de cultura, proyectos sociales. Comenzamos con este mural que fue una idea de uno de los compañeros que es un artista y dijo bueno yo propongo esto y nosotros nos pusimos manos a la obra en hacer ese proyecto. Ese es el ideal principal, hacer trabajos sociales, ya sean artísticos, medioambientales, con comunidades. Bueno, todo lo que fomente una identidad cultural en nuestra ciudad dorada, la obra de Caldas. El parche, como ellos le llaman popularmente, se creó en medio de las marchas del Paro Nacional en donde varios jóvenes con diferentes ideas decidieron agruparse para traer cultura al municipio. Primero hay un amor por el municipio, segundo nosotros somos espectadores de todo lo que pasa y de cierta manera tenemos una preocupación y decimos bueno, queremos no solo ser espectadores sino comenzar a formar una realidad, actuar frente a la realidad. ¿La realidad de qué? De nuestro municipio porque es que la dorada, nosotros no podemos cambiar Colombia pero sí podemos comenzar a actuar sobre el municipio de la dorada. Con cosas no tienen que ser tan grandes, por ejemplo este mural es algo que fue un proyecto incluso de siete personas a diez personas, incluso se vincularon más personas que pasaban, el señor que traía el agua, el que nos prestó la luz. Bueno, gran cantidad de personas vinieron y se vincularon indirectamente al proyecto. Para los jóvenes que estén interesados en ser parte de esta organización, pueden contactarlos desde la red social Facebook en el fanpage llamado Vamos, en donde se dan a conocer nuevos encuentros y actividades culturales. Prácticamente inició así, como un parche, algo chévere. Entonces no es que es algo que tiene que ser un compromiso, que tengo que dedicarme de completo porque aquí todos somos diferentes, somos muy diversos. Hay empleados, hay desempleados, hay estudiantes, entonces nos ponemos de acuerdo y cada uno dona su tiempo y sus esfuerzos de acuerdo a la capacidad que tiene. Puede vincularse cualquier persona que tenga buena voluntad, que tenga amor por su ciudad, que tenga buenas intenciones. Ojalá las intenciones no sean de carácter político ni religioso. Bueno, no desconozco la religión, pero entonces que no tengan un carácter intencionado sino más allá que es el amor por la ciudad. Junior Hamilton Velázquez, artista plástico de octavo semestre de la Universidad de Caldas, fue el creador de este mural que ha llamado la atención entre la población doradense por su expresión artística y el mensaje en honor a las raíces ancestrales. A veces nos deligamos mucho de lo que son las raíces indígenas, de dónde venimos y todo eso. Entonces como que esa fue la idea inicial, como que bueno, vamos a hacer algo cultural urbano que implique mostrar cómo, lo de dónde venimos, todo lo que es el cuento de nuestra vieja sangre indígena, por eso también es la frase. Y bueno, así nace toda esta idea del mural. A lo largo del fin de semana, el grupo de jóvenes trabajó en la creación del mural, en donde participaron activamente la mayoría de los miembros de la organización. Fue a base de brochas, técnicas secas, capas tras capas y así sucesivamente. Obviamente, antes de iniciar el mural, se preparó pues imprimando la pared, para que pueda tener mejor durabilidad del mural. Nos echamos aproximadamente nueve horas veinte minutos, se hizo el conteo. Se trabajó esas nueve horas en dos días, lo que fue el día sábado y el día domingo, pues por temas de calor y todo eso, pues paramos por las sombras. Pues no, el proceso fue súper bien, pues cuento con muy buenos compañeros, la verdad. Entonces fue como que nos encargamos como de partes, ¿sí? Unos se encargaron de fondear, otros como de arreglar la ornamenta. Tuvimos un colaborador muy bueno, que fue el señor Jarven. Nos ayudó con este lado de acá, con este personaje, que es una figura precolombina de la cultura embera. Y bueno, yo me encargué como de ver lo que fue el indígena y estas partes de acá. Este joven doradense que lleva varios años formándose, decidió llevar su arte al ámbito urbano como símbolo de expresión cultural. Llevaba mucho tiempo intentando poder como contribuir a la cultura colombiana, a la cultura doradense, que es lo más, pues mi pueblo. Y como que yo dije, bueno, ya es el momento. Estamos, pues, pasando lo que estamos pasando en Colombia. Y dije, no, tenemos que plasmar algo acá en la dorada y, pues, contribuir en el arte doradense. Y asimismo también incentivar a los demás jóvenes que también se apropien de sus espacios, de su pueblo. Gracias. 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 Gracias.